Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, Gobernación, Daniel Scioli. Quería preguntar, bueno, ahora saliendo un poquitito de la selección, por estudiantes, ¿te llamó o te reuniste con Verón antes de venir a Chile? No, 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 estuve en el country un par de veces, estuve mucha comunicación con Agustín, con Alayes, pero no, reuniones serias, ninguna. ¿Y hablaron algo? ¿Te preguntaron cómo estás allá en Europa? Yo, mi situación, viendo que ya el Napoli tiene casi firmado a Reina, mi intención es siempre salir de Napoli hoy, porque traen a Reina y traen otro arquero, entonces mi intención es irme. Y la verdad que yo siempre estoy dispuesto a volver a estudiantes. El tema es que hoy estudiantes tiene dos arqueros de nombre en la primera división, como Hilario y como el Gorila, tiene otro chico, Rossi, también, que es un gran proyecto, entonces no me veo hoy, no veo mi hueco en ese estudiante, y no me parece justo tampoco forzar un tema económico que no depende solo de mí, porque yo de Napoli tengo dos años más de contrato, entonces hay que buscarle la vuelta ahí. Mi intención es siempre volver, pero quizá no sea hoy el momento, por una situación económica del club, por una situación contractual mía, que no creo que me libera sino más el Napoli. Yo no quiero forzar nada, mi intención es siempre... Hemos tenido charlas en ese sentido, no nada formal, y veremos. ¿Y lo formal no? No, 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 veremos, veremos más adelante. Yo estoy viviendo a 400 metros del country y me voy a quedar ahí. Si no es ahora, será más adelante. Me siento en un momento muy bueno en mi carrera, uno de los mejores, tengo 31 años, si no es ahora que lo veo difícil, será dentro de unos años ya para quedarme ahí. La idea, ya lo ha manifestado en otras oportunidades, es retirarte en estudiantes. Sí, pero yo no quiero venir a retirarme a los 39 años, yo quiero jugar en estudiantes y devolverle un poco de todo lo que me dio. Hoy mi situación es difícil porque tengo dos años más de contrato, entonces no puedo romper un contrato, venir a estudiantes, estudiantes no se merece que yo esté esperando, que ellos tengan que esperar que yo rompa contrato. No pueden quedarse sin arquero, esperándome a mí, y yo no puedo esperar sin club, esperando que se libere un cupo. Entonces, además, sin falta de respeto, han hecho bien las cosas, tanto Hilario como Gorilla se ha recuperado, después un arranque más o menos, Hilario anda muy bien. Me parece que no le veo mi lugar hoy, aunque me gustaría, pero es la realidad, no hay que faltar respeto tampoco. Yo no le puedo faltar respeto a estudiantes jugando con el voy a venir o no voy a venir. Yo no me siento tan importante y no creo que se lo merezca. El día que yo tenga la libertad de decidir por mí mismo, el primer club que voy a venir va a ser estudiante, porque es el único club que hoy pienso volver en Argentina, no tengo otro. Si no es Napoli, ¿hay alguna alternativa? ¿Estás barajando posibilidades? ¿Te ofrecieron algo por ahí de un fútbol que por ahí no es el europeo y lo podés llegar a analizar? ¿Cuál es tu idea? No, no, yo voy a analizar. Me gustaría mucho quedarme en Europa, si no es estudiante. Pero hay que ver, el mercado europeo recién arranca, todavía el Napoli tiene que fichar a Reina, porque son todos los rumores y supuestamente ya está hecho, pero no se termina de firmar. Entonces, una vez que el Napoli firma a Reina, bueno, no me queda otra cosa que agradecerle al Napoli todo el año que viví con ellos, a toda la gente de ahí también que me han hecho sentir bien y nada más. Y buscar otro horizonte, otro desafío. Y después se verá. La realidad es que si no vengo estudiante en Argentina no pienso jugar y entonces buscaré algún club en Europa. ¿Mirás a estudiantes? ¿Tenés posibilidad de verlos? Sí, 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 lo miro, lo miro mucho. Sí, 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 me gusta. Creo que es un proyecto con Gaby que puede dar su fruto, obviamente, completamente nueva la cosa, hay que ensayarla, hay que practicar mucho. Pero es mentira eso de que solo es lírico, la historia de estudiantes se basa en el trabajo, en practicar, en ensayar, y en eso Gaby no va a fallar.